Cuando veo llegar a Nini, ya no puedo dejar de reír Le pregunto por qué y me dice vivir, es reírse de vos y de mí Cuando tomo del brazo a Nini, suelta el aire un perfume a jazmín Las estatuas desarman su sueño sin fin, los payasos tocan el violín Cuando salgo a pasear con Nini, pasa un gordo en monopatí Soy un niño, me grita y le digo que sí, un pelado tira el peluquín Cuando veo llegar a Nini, me parece... Buenas noches, queridos televidentes, ¿cómo están ustedes? Nosotros encantados de estar nuevamente haciendo este programa Con todo cariño, deseando que lo pasen muy bien estos 60 minutos De la misma manera que nosotros lo pasamos acá En Avenida San Martín 1058, que es la dirección de Magazine El pelo me lo arregló Oscar Olmedo Maquillaje de Gisela Barcheta La ropa es de GH Confecciones En General Paz 109 Y cuando estoy haciendo ventas, también se me ocurre recordarles La quinta hermosa para estar con amigos despidiendo el año En Avenida Hernández 1331 Características de este encuentro que podemos hacer en este lugar Se los va a decir Gustavo Tilón Pero esperamos que nos visiten Gustavo, buenas noches ¿Qué tal Nini? Buenas noches La chacra está en Ramón Hernández 1331 Y las contrataciones pueden hacerse al 4425-601 O al 15464-3107 El Caterin es de la chacra Sí, sí, sí Y también puede ser opcional También se puede alquilar tal cual Sí, sí, no hay problema Así que yo me voy a la chacra en este momento Porque está muy lindo Y ustedes a mirar el programa Seguimos entonces Bueno, y nosotros en Magazine Nos interesa muchísimo que ustedes participen De lo que va a ser este 14 de noviembre Día de la diabetes ¿Y por qué digo esto? Porque hay formas de cuidarse Formas de mejorarse Y no sé Eso va a decir el doctor Si hay formas de prevenir esta enfermedad Gracias doctor Y sé que un momentito Se hizo todo lo que tiene que trabajar Para interiorizarnos de muchas cosas Entre otras cosas Eso de la diabetes azul Del azul ¿Qué es eso? Hola Nini, entre todos Buenas noches a toda la audiencia Gracias por la invitación No, lo que te comentaba Era el tema Lo del mes azul Al mes azul El 14 de noviembre Se declara el día mundial de la diabetes O sea, esto se viene realizando Desde el año 1991 Y todos los años Con diferentes lemas La idea es poder llegar A nivel de toda la comunidad De todo el mundo En la concientización De esta problemática Que de acuerdo a las últimas encuestas De la encuesta nacional De factores de riesgo Que desde el año 2005 Tenemos nuestras propias estadísticas Habla que hay un importante incremento En la prevalencia Es decir, en el número de casos De personas con diabetes En el año 2013 Esa prevalencia Arrojaba un número Era el 9.8% Y esta es Del año pasado Estamos en el 12.7% Eso que quiere decir Que aproximadamente Uno de cada 10 personas Entre 20 y 79 años Tiene diabetes Y lo alarmante De la temática Es que Cercana Digamos Entre el 45 y 50% De las personas Que la tienen No lo saben Entonces La idea Pero no será mejor No saber Bueno, eso es un interrogante Pero siempre decimos Digo yo Digo yo Porque por ahí Bueno, eso La prevención Es muy importante Por eso no es tan Mejor no sé Bueno Justamente esta enfermedad Por eso hay que llegar A buscar la concientización De la comunidad Porque es una enfermedad Que los primeros años En especial La diabetes tipo 2 Que es la más frecuente En nuestra comunidad Aproximadamente El 90% De las personas Que tienen diabetes Tienen de diabetes tipo 2 Ahora hay un montón De formas De diagnosticar Otros tipos de diabetes Pero para que quede Como un mensaje claro Es la más frecuente Curso un largo periodo Al inicio De manera asintomática Es decir Si yo espero A tener un síntoma Siempre voy a llegar tarde Entonces cuando a veces Me preguntan ¿Qué síntoma Puede provocar La diabetes? Muchas veces Al comienzo No da ningún tipo de síntoma Por eso la gente Muchas veces Retrasa La consulta Y cuando generalmente Nos enteramos Que esa persona Tiene diabetes Lo hace Digamos a través De un acto quirúrgico En una descompensación En una infección Digamos que ya es tarde Cuando se dan cuenta Más o menos Muchas veces Muchas veces llegamos tarde Al diagnóstico Y todo lo que decimos Que el perjuicio Que generó Sobre todo A nivel de nuestras arterias Porque esto es algo Que me gusta también Dejar como Digamos Que quede bien firme En la comunidad La diabetes No es solamente El tema de la glucosa En sangre alta Eso es Lo que caracteriza Y lo que identifica Pero lo que genera La diabetes Generalmente es Una inflamación Y posterior obstrucción De las arterias Tanto de las pequeñas Como grandes arterias Por eso que hoy Tener diabetes Cuatriplica el riesgo De un infarto Duplica el riesgo De un accidente Cerebrovascular Que sabemos Que son las principales Causas de morbo Y mortalidad En nuestra comunidad En donde digamos Generalmente El 70% de las causas Por las cuales Pueden empeorar Su salud Las personas que tienen diabetes O pueden morir Justamente son por esas causas Entonces Tenemos que cuidar No solo la glucemia Sino también la presión El peso El colesterol El si fumo o no fumo Si hago actividad física o no Y hoy también La Toda la Digamos Todo lo que es la parte De fármacos Hoy ayudan muchas veces A incluso prevenir La enfermedad Y yo siempre digo Lo más importante Del tratamiento Es lo no farmacológico El tema de tener Una vida saludable Ya sea en cuanto A la alimentación En cuanto a la realización De actividad física Entre el estrés El buen descanso La buena hidratación Que hoy Viendo lo que estamos viviendo A nivel de la De la comunidad Y en nuestro país Obviamente que son factores Que justamente precipitan Muchas veces Este tipo de diagnósticos Bueno Entonces Lo importante es El cuidado El análisis Dentro de lo que se puede hacer Para detectar Si se es O no diabético Y fundamentalmente La prolijidad En el cuidado De actividades Actividades que resulten Bien para La circulación Ya que en este momento Tratamos el tema O si no Todo lo necesario Para un buen vivir Más o menos Nos sigue Es el resultado Que vamos a decir A nuestra comunidad ¿No? Si Nosotros digamos Yo Hoy la verdad Que agradezco Estoy en el comité De pie diabético De la sociedad Argentina de diabetes Y justamente Me gustaba Decirte una cosita Que es novedosa Porque fue el primer año Que el primero de noviembre Se declaró Al día latinoamericano De concientización Y prevención En pie diabético Con vos lo hemos hablado Más de una vez El tema del pie diabético Es una de las complicaciones Justamente Más Devastadoras Podemos decir De la diabetes Porque es lo que justamente Le cambia la calidad de vida A esa persona Entonces Hoy en el mundo Y por eso se declaró Como para tratar De generar Un fuerte impacto En la comunidad Que cada 20 segundos En el mundo Una persona con diabetes Pierde un pie o una pierna Y lo más importante Es que el 50-80% Si nosotros Llegamos Digamos De una manera preventiva Y fortaleciendo Lo que tiene que ver Los cuidados Y el autocuidado De los pies De las personas con diabetes Justamente Podemos prevenirlo En ese porcentaje Entonces Siempre hacemos hincapié En la importancia De la educación De promover cuestiones saludables No solamente Dejarnos estar Y consultar tarde Cuando ya tenemos Poco por hacer Entonces Aquellas personas Que tienen diabetes Exíjanle a los médicos Que lo traten Que justamente Le saquen los zapatos Le miren los pies Le hablen De la importancia De mirarse todos los días De los pies Del lavado Del corte de uñas Del calzado De las medias Es importante Entonces El tema del pie Fundamental Y de esa manera Podemos evitar Una de las principales Complicaciones Y más devastadoras Bueno Muchas gracias Gracias por el tiempo En la tele ¿Es una conferencia? ¿Es una charla? No Vamos a dividirnos En diferentes talleres Va a estar Las nutricionistas Vamos a convocar Al sector de vacunación Porque eso es muy importante Y se habla muy poco En el tema de diabetes El control Y la salud odontológica Hay muchas cosas Que se pueden detectar Tempranamente Y para eso Hay que ampliar Un poco la mirada Y no pensar Que solamente La diabetes Es el azúcar Solamente es el azúcar Y solamente se trata Con una buena alimentación Es importante Pero no es lo único Bueno Muchas gracias Gustavo Seguimos en el programa Sí Nini Invitamos a los televidentes A que se comuniquen Y participen De los sorteos 4424 777 O 15455 1942 Bueno Amigos todos Muy buenas noches Buenas noches Amigo Gustavo Buenas noches Nini Buenas noches ¿Qué están haciendo Ustedes dos ahí? A ver el chimentero Que traigo Traigo el chimentero ¿Qué tenemos? ¿En navidad Tendremos algo? Sí Claro que sí Caño Estamos abordando Tus noticias Pero antes Invitamos a los televidentes A que se comuniquen Con nosotros ¿Te parece Nini? Sí por favor Para el regalo De navidad Claro 4424 777 O si no Nos envían un mensaje Al 15455 1942 ¿Y qué tenemos En el espectáculo? Nini A ver No no Adelante Bueno Adelante Entonces Hablando de tu cine Quedó Guasón Una semana más Guasón Ha Superado El récord histórico Más de mil millones De dólares Dólares Verdecitos De ingresos Ya superó Todo el gasto Y todo el mundo Película bastante criticada Pero es citazo En todo el mundo No se la pierda Mañana tenemos La continuación De la tendance Muestra anual Del instituto Adriana Conde A las 21 horas Teatro de la ranchería A las 21.30 En el Dante Balestro Tenemos Varieté de la pluma José Luis Maggi Lo va a compareñar Ramiro Noirat Y Andrés Pastorino Que se ha volcado Este tipo de espectáculos Andrés Está Manejando un poco La historia En el colegio de escribanos El general más 28 Ya fue tratado En bloque aparte A las 20 horas Eduardo Sacheri Presentado por Cristian Remoli En Picasso Esteban Estrangi En el Club Social Festejando el Día de la Música Luis Salinas En la Casa de la Cultura 22 horas Festejando el Día de la Música Tami presenta 5 años de Tami Estarán Armando Álvarez y Compañía La Tría Manija Almanecer Y Caño Cañete ¿Quién será este colega? Este tocayo El tocayo El sábado 23 Súper recomendable A vos que te gustan Te gustan las cosas buenas Kiki En la Iglesia de San Ignacio A las 21 horas El Coro Aires de Música De Nuestra Ciudad Que dirige Guillermo Marcilla Presenta Al maestro Hernán Sánchez Arteaga Uno de los mejores directores del país Que presenta Sus solistas Cantando Negro Espirituals Y Gospel Todos solistas Una maravilla No lo pierda Entrada libre y gratuita Y en el Maltés A las 21.30 Jorge Faustino En un Nova A las 20 horas En el Salón Bicentenario En Calle Sarmiento 1169 Teatro contra la violencia de género Macho menos Y Chocha de la vida Son humorísticos los títulos Pero no las obras Es Galagorra Y pienso que también es un buen espectáculo Gran Peña Gran Peña De la Amistad En el Club Moreno Mariano Guevara Además de ser uno de los organizadores Actuará Estará Albaleta Chalay Juan Cruz Uno de los mejores violineros argentinos Es santiagueño Pero reside en Buenos Aires Estará Manto de Sol Jorge Micherez Ema Medrano Alma Al Aire Alma Al Aire De la Ciudad de Alem Gisela Andrade Con su Power Gym Y estarán las zapateadoras femeninas Féminas Que estuvieron en el Festival Cultura Campo Muy buenas Es un lindo espectáculo también Y hay un zapateador con su conjunto Que es un desmembramiento de Malevo Así que tenemos todo un éxito garantizado El domingo En Dada a las 20 horas Los Tipos Es un elenco de Villa Ramallo En Wonders A las 18 horas Show Circos Ludos Gafito y Dientito ¿Quiénes serán estos dos? ¿Lo conoce alguno? Ah, excelente No sé Ahí entra de gratis ¿Lo saben? Y finalizamos el miércoles Como siempre En la Biblioteca Silvina Ocampo A las 17 horas Cine de Urnova En el ciclo Miradas Políticas Recursos Humanos Dirigidas por Content Y en Wonders El elenco de Marina Daglio Presenta luz Cámara Baile Tenemos mucho Sobre todo el festejo Del Día de la Música No se lo vaya a perder Son buenos Vaya a todos los que pueda Le digo a Claudio Lo filmado En el fin de semana Que tenemos En especial La fiesta gastronómica Y el El espectáculo Que presentaron En el día de ayer En el Honorable Consejo Deliberante La Orquesta de Cámara Del Conservatorio Pérez Cruz Junto al Ensamble de Tango Y adelante Claudio La Orquesta de Cámara Su abuelo Tenemos próstata Hacido úrico Viejo choto Nos falta quedar riñón Ahora pasó todo Y ustedes se preguntarán Y ahora aquí A ver 1, 2, 3 Y ahora qué 1, 2, 3 1, 2, 3 O ganan 1, 2, 3 1, 2, 3 No sé qué señor A ver Escena del capítulo anterior Quiero con algún desprevenido Que no sepa Qué fue lo que nos pasó En el año 2010 Nos separamos La mitad del chico La mitad del chico ¡Gracias! ¡Gracias! La obra de la mujer que asiste, atada e incontente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, es definitiva, el destino de su hogar. En Pinturerías Imperial, pinturas para interior y exterior, espacio. Imperial Pinturerías Confiables Benito de Miguel y Almirante Brown, Roque Sáenz Peña y España Dicato Empleados de Comercio de Junín, desde siempre, junto al trabajador, policonsultorios, turismo, recreación, campo de deportes y más, siempre pensando en el bienestar del empleado de comercio. La Chacra Casa para fiestas y reuniones Un espacio para celebrar entre amigos, con la naturaleza como marco de todas las actividades La Chacra La Chacra Ramón Hernández, 1331 Consultas o contrataciones 44-25-601 O 1546-43-107 La Chacra Botonera Junín Todo para la costura y el tejido En su nueva casa, de Rivadavia 190 Botonera Junín 20 años juntos Escuela de Danzas Lirolay Belgrano 1281 Profesora Marcela Campos Danzas clásicas Folclóricas Malambo Bombo Zumba Latino Flamenco Y Aeróbica Infantil Informes al 15470-6249 Full Wash Lavandería profesional Lavado y secado Servicio de planchado Alem 68 Teléfono 444-7009 Retiros a domicilio sin cargo Auspicia Grupo La Pequeña Familia Más de 20 años de trayectoria Clínica propia y planes de salud a medida La Pequeña Familia es Excelencia médica Alta complejidad Y calidez humana al servicio de la salud www.grupolpf.com.ar Perdés el cabello Existe una solución Instituto SEAR Pedí tu primera consulta sin cargo Comé delicioso y saludable Sabia naturaleza Productos integrales y orgánicos Productos aptos para veganos Celíacos y diabéticos Frutos secos y mucho más Envíos a domicilio Sabia naturaleza Belgrano 95 236-4723-855 ¡Gracias por ver el video! Salud Bar de Vinos y Café Comidas Vinoteca Reservas 236-467-6274 Salud Colón Esquina Belgrano Este viernes 22 de noviembre Celebramos el Día de la Música Junto al Maestro Luis Salinas Sede Club Social Remedios Escalada de San Martín 22 A las 21 horas Luis Salinas Junto a nosotros Para que festejemos El Día de la Música Entradas anticipadas en Good Market Cannabesio 14 Y en Clásico y Moderno General Paz e Hipólito Yrigoyen ¿De cero vamos? Sí, por favor Bueno, ustedes recordarán o sabrán o si no les informamos en este momento que el 21 de noviembre es el Día del Enfermero Para lo cual a nosotros nos gusta que venga Ramón una institución dentro de la enfermería local Ramón Arias que en este momento está acompañado de su nieto número 15 Así que bienvenido Ramón Gracias por asistirnos en cuanto te necesitamos Y una vez más Gracias porque estás acá con nosotros El saludo si querés y seguimos con la nota Bueno, gracias Nini Como siempre Tú siempre adelantada y dándoles este espacio para que conozcan la tarea del enfermero la tarea de la enfermera y cómo hacemos nosotros hincapié en la prevención tanto en los bebés que son la parte más vulnerable y los adultos mayores que también son vulnerables dentro de la sociedad Y nosotros vamos allí a trabajar con ellos Recomendarles a los papás que estos niños son muy curiosos en su primera etapa de la vida y hay que andar detrás de ellos No se los puede descuidar un minuto por la ingesta de cualquier cosa que se pongan a la boca o medicamentos que hay que dejarlos los adultos bien en lugares guardados accidentes en el baño en la electricidad Y a los adultos mayores haciendo hincapié en el control tanto de la presión arterial como de la azúcar en sangre y hacer su periodo su consulta al médico para ver si estamos sanos Porque nosotros los enfermeros lo que hacemos o que queremos es que los adultos mayores sean cada vez más sanos que tengan una vejez no de enfermos sino una vejez totalmente independiente y que sean sanos O sea, y eso se puede lograr a través de la alimentación a través del control médico a través de todo lo bueno que es para la vida Así que quiero desearles a todas las enfermeras y a todos los enfermeros que trabajan con los niños con los adultos mayores que hacen tanto bien a la sociedad y que están siempre como velando la salud de los adultos y de los niños y de todo el mundo que nos necesite Por eso muy contento con aquellos estudiantes que eligen esta noble carrera que la he leído los otros días en la nota que se amotinan a inscribirse en la enfermería eso es muy bueno y sigan capacitándose la enfermería no termina nunca de capacitarse no tiene techo no tiene límite para capacitarse y elijan siempre aquellas personas cuando hacen cursillo o notas o jornadas que sean colegas de ustedes no llámen a los médicos porque los médicos saben mucho y a veces nosotros ni les entendemos las palabras pero si hay un colega hablándole a sus pares allí si las entendemos en prevención de úlceras por presión todo lo que tenga que ver con la enfermería siempre trate de llamar a aquellos que sepan y que copiemos de ellos lo mejor que tienen para darnos así que muchas gracias por todo gracias Nini por la nota por el saludo Benjamín 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 ¿qué dice de ella? Benjamín un besito dale el chupete por favor antes que yo no lo vayas bueno seguimos en el programa gracias Ramón Nini invitamos a los televidentes a que se comuniquen y participen de los sorteos de fin de año 4 4 24 7 7 7 o 15 4 55 19 42 muy bien pasajes no lo vayas no lo vayas pero no lo vayas no lo vayas no lo vayas pues ¡Gracias! Música 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 Todo el tiempo que nosotros tenemos a partir del momento que fuimos al Festival Pampa es para decir hermoso y gracias. Por eso tenemos acá a gente integrante de los que trabajaron, hicieron todo, nos dieron su tiempo para que de alguna forma nos comenten y pienso que entre todos vamos a poner así un cartel muy grande que diga muchas gracias a toda la gente que concurrió, que es mucho. Así que vamos a darle a nuestro Pablito Remagy que comience y después estamos con las chicas. ¿Les parece? Si no primero las damas. No hay problema. No, bueno, antes que nada decir que estamos súper contentos de que se haya podido llevar a cabo este gran festival que a partir de ahora ya tiene nuestra ciudad de Junín y bueno, principalmente arranco con que fue un éxito. Y ahora les voy a delegar a las chicas para que vayamos hablando en orden un poquito cada una. Ah, bueno. Sí. Bueno, nada, estamos muy movilizados, emocionados por la convocatoria. Realmente cuando se empezó a visualizar el evento dijimos, bueno, vamos a hacerlo, pensamos en 10.000 personas pero como un número guau que había que trabajar y no sabíamos si íbamos a poder llegar a ese objetivo pero realmente lo alcanzamos y estamos como muy movilizados por eso porque realmente la convocatoria, el equipo que se formó es genial porque todos pusimos nuestra virtud y nos pudimos ensamblar tan bien, tan naturalmente que eso se vio también como fluyó también el evento, ¿no? Sí, es algo de lo que la gente decía, que se sentía tranquilidad, que se sentía paz en el evento que me parece que es lo más importante. Teníamos buena onda entre todos nosotros y creo que lo pudimos transmitir. Sí, y a mí se vivió, los dos días se vivieron con felicidad. Con mucha felicidad y además disfrutando de un entorno tan hermoso y tan perfecto como el que fue. Pablito, a ver, contanos algo. Y bueno, ya de por sí lo que yo viví y sentí, la estética del evento era hermosa. Ay, maravilloso. Era muy linda, decíamos, parece una fiesta de 15 gigantes, como estaba armado todo. Las clases de los chefs se fueron dando a modo reloj, todo cronogramado, porque había clases magistrales y de por medio había bandas de música. Todo se cumplió a la perfección y natural también. No hubo que forzar nada para que esto suceda. Íbamos coordinando, se iba hablando en handy, termina esto, viene lo otro. Por ejemplo, los chefs tuvieron las carpas repletas todos los días, de gente, hacía 30, 32, 33 grados de calor y la gente sentada ahí mirándolos. Saben que la carpa sirvió porque estaba bien, estaba lindo ahí adentro. Estaba ventilada. Estaba ventilada, corría aire, mucho carisma de parte de los cocineros, mucho carisma de parte de los músicos. Un ambiente familiar para disfrutar, sin disturbios, sin problemas, nada, totalmente impecable. Pero bueno, quería que las chicas les cuenten un poco también de los gastronómicos, que fueron un pilar fundamental de este evento. Sí, lo que estuvo bueno de los gastronómicos es que éramos 12 en total y trabajamos todos con buena onda. O sea, fue como también entre nosotros, tanta la buena onda que se pudo transmitir. Teníamos platos súper económicos, una variedad muy amplia y la gente estaba feliz por eso. Escuchame una cosa, la estética de la fiesta que a mí me pareció maravillosa porque yo le decía a Gisela hoy, cuando me estaba maquillando, que tengo capacidad para describir hasta la altura de los armadoncitas de alpillera que teníamos en los juegos blancos debajo de los gazebos. ¿Quién se encargó de la parte estética de la fiesta? Y fue un poco de todos, pero yo me tío bastante mal, ¿no? Yo soy bastante con la estética, bastante... Me parece que es lo fundamental. Son muchos factores, pero me parece que lo visual es lo principal y todos aportamos, pero yo me... Creo que también Ariel puso muy su marca. Y Ariel que es el diseñador. El diseñador hizo maravillas con lo que fue toda la gráfica del evento, que la pudimos acompañar y proyectar en todo el evento. Eso estuvo genial. Se notaba proyectado en todos, desde la entrada hasta una cosa... Fue un poco de todos, en realidad, porque la entrada se le ocurrió a uno, la parte de... yo busqué por ahí los muebles, las mesas, los manteles, de eso me ocupé yo, pero Ariel hizo toda la estética de los carteles, de los gastronómicos, como que todos fuimos aportando un poco. O sea, se notó el trabajo de equipo. Porque yo he trabajado en varios eventos y muchas veces surgen problemas. Acá no hubo problemas, no hubo problemas de comunicación, no hubo problemas de trabas, no hubo nada. Y eso se dio naturalmente. Y eso es lo que creo que va a hacer que esto pueda seguir adelante. Y también lo que vale es rescatar que, por ejemplo, los integrantes de la Cámara Hotelera, que son los que hace 20 años que están en la Cámara, nos dieron... ¿Y no hicieron nunca esto? No, es la primera vez. Hace mucho tiempo, igual que venían con ganas de hacer un proyecto similar, pero nunca lo habían llevado a cargo. Está bien, está bien. Pero nos dieron el lugar a los jóvenes para que podamos hacer. Y eso me parece que fue fundamental. Porque para ellos tenían la experiencia y nosotros el empuje y fue... Fue una combinación explosiva. Sí, sí, no, hay que agradecer realmente porque ellos fueron los que financiaron la idea. Y bueno, aparte del asesor rural que puso el predio, del municipio que acompañó y que facilitó las cuestiones necesarias para que se pueda proyectar el evento, ellos fueron los que realmente empujaron a que esto se pueda realizar. Así que, bueno, nada. Qué lindo, chicas. A las mujeres, mil gracias. Y a este ser, a Pablito, que es un genio, que lo tenemos cada vez con un escalón más. Le decimos a los tres, para que repitan a todo el equipo, muchas gracias por el tiempo que nos dieron, por el regalo de dos lindos días y dos lindos encuentros, cuando estábamos toda la gente de Junín y mucha gente de la zona. Sí, el domingo vino mucha, mucha, mucha. Es una locura, la zona mucha, el pergamino, el bragado, el mensaje manda, el delínco, el de Rojas. La idea era esa también, que poder empujar el turismo, que se active, estamos en una época complicada, que se pueda activar toda la parte de hotelería, de gastronomía, eso es lo que tiene como finalidad también este tipo de eventos. Exacto, la idea era volver a traer a la gente a Junín, que creo que se ha ido, porque no tenemos en Junín, si bien la gastronomía está creciendo cada vez más, no hay atracciones que traiga la gente de la zona. Algo fuerte. Exacto, y por ahí esto hace que vengan a un evento como este, conozcan negocios que por ahí no conocían, y que bueno, que decidan volver. Y la posibilidad que dieron a nuevos emprendedores, que también es algo muy notable, y que la gente pudo recibir y retribuir lo que fue esa presencia. Chicos. Aparte estamos en tiempos de cambios, de alianzas, que las alianzas suman, si no hacemos fuerzas no avanzamos, así que esto es un trabajo de equipo, no es solo el equipo de Pampa, son los gastronómicos, son los productores, son los artistas, son los cocineros, fue algo que funcionó como reloj entre todos, y todos hicieron el evento, principalmente. Más allá de que hubo una comisión que laburó de sol a sol para que esto sea, se coordinó todo para que pueda salir tan bien como salió. Bueno, muchas gracias en nombre de todos los juninenses que disfrutamos de ese momento, y muchas gracias fundamentalmente por el tiempo que nos dieron. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por invitarnos, por el aguante. A mí me encantan, porque realmente sos, siempre estás apoyando a todos, toda la cultura que se pueda, dando un espacio, mostrándonos, y eso es verdaderamente, hoy por hoy, que todo el mundo cobra por hacer publicidad, que vos nos llames y nos dejes. Y vengan, vengan a decir gracias. Sí, eso es lo que estamos haciendo, así que gracias. Bueno, muchas gracias, Giselle. Pablito, y a... Sí, 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 que fue una mente privilegiada que nos dio muchas cosas. Gracias. Todo el mundo dijo, y yo te digo también, muchas gracias nuevamente, ¿eh? Seguimos en el programa, Gustavo. Sí, Lini, invitamos a los televidentes a que participen del sorteo de Navidad, llamándonos al 4-424-777 o al 15-455-19-42. Para conocer a este señor hay que ser moderno, hay que utilizar plataformas diferentes, pero él es el chino cocino, el gordo cocino. Tiene carita de chino, pero es el gordo cocino. Bueno, ¿qué te parece este recibimiento? ¿Cómo te trató Junín? ¿Cómo anduviste? La verdad que me ha encantado este recibimiento acá en el Festival Pampa. Junín es una ciudad hermosa y me encanta que estas cosas estén pasando acá. ¿Y cómo es tu vida de cocinar para las redes nada más? Yo hoy, por suerte, no estoy solo cocinando para las redes, pero básicamente lo que hago es cocinar todo el día y comer. ¿Pero no se te nota nada? No, porque hago muchos ejercicios. ¿De dónde provenís? ¿Por el teono caribeño? Yo soy venezolano. Y claro, caribeño. Y tengo 10 años ya acá, viviendo acá en Buenos Aires. ¿Cómo se trató la Argentina? Muy bien. ¿Cómo tratamos la migración? La verdad es que hasta ahora me ha tratado muy bien, por suerte. Estoy muy contento. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cocina de allá? ¿Caribeña o ya sos más argentino? Mitad y mitad. Para mí, lo que más me gusta cocinar a mí es eso que se llama Comfort Food, que es esa cocina bien como de invierno, si se quiere. Mucho guiso, mucha pasta, mucho salteado de vegetales. Me gusta mucho comer con vegetales, que es sabroso, que todo tenga mucho sabor. Con nosotros, y ya viniendo muy seguido, felizmente, el doctor Hernani Toys, en representación del Colegio de Escribanos. Por supuesto, hay muchas culturas que están haciendo, muchos trabajos profesionales, siempre vienen a comentarlos. Buenas noches, bienvenidos. Habla, te interrumpiré cuando sea oportuno. Bueno, buenas noches, muchas gracias Caño, muchas gracias Mimi, siempre nos invitan. Y lo que tenemos esta oportunidad es una charla abierta a todo el mundo, con entrada libre y gratuita, para Eduardo Sacheri, el escritor de novelas, cuentos, guiones cinematográficos, como El secreto de sus ojos, La odisea de los giles, últimamente. O también Metegol, Papeles al viento, son todas películas basadas en sus libros. O sea, se conoce por literatura, por cine, por fútbol, por charlista. También los cuentos de fútbol que lee Alejandro Apo en sus programas. Bueno, es un escritor completo. Va a estar dando una charla abierta en el Colegio de Escribanos, General Paz 28. Pero la diferencia con otros actos que hemos hecho en otras oportunidades, es que esta vez, aprovechando el fin de año, el calor, lo vamos a hacer en la calle. Vamos a poner un escenario, vamos a poner sillas sobre la calle, dejando las veredas libres para que la gente pueda transitar. Y está abierto a todo el mundo. Para que vayan, no es necesario retirar entradas, hay que ir directamente a las 8 de la noche. Y es importante también decir que va a estar la gente de todas las Cáritas de Junín, con unas urnas pidiendo colaboraciones para, bueno, todas las obras que ellos hacen, sobre todo ahora que llega la Navidad y el fin de año. Así que también sirve para colaborar con Cáritas. No es obligatorio, sigue siendo entrada libre y gratuita. No es obligatorio, no hay necesidad de retirar entradas y la gente puede ir tranquilamente. ¿Hay algún tema que va a desarrollar o echarla libre? No, va a ser guiado más que entrevistado por Christian Remoli, el periodista de acá de Junín. Y la idea es hacer un recorrido por toda la obra de Sacheri. Sí, tanto sus libros como las películas, como los cuentos y el deporte. Y también después al final va a haber participación del público que quiera hacerle preguntas. Él gustosamente va a contestar. Muy bien, es un lindo proyecto para un fin de semana donde hay muchísimas cosas. Hay muchas actividades. Muchísimas cosas, pero esta no es de dejar, es temprano. Como siempre digo, temprano los días estamos libres para continuar en la noche de Junín. Claro, y también tener en cuenta que en el caso, como esto va a ser al aire libre, en el caso de lluvia, se pasa al salón que tenemos dentro del colegio. O sea que no se suspende por lluvia. Tenemos previstas las dos alternativas. Sí, pero con mucho menos... Lo ideal es que... Que quedemos... ¿Se puede llevar mate? Sí, se puede llevar mate, incluso el que se quiere llevar su propia silla o su reposera para estar cómodo o sentarse en el suelo también lo puede hacer tranquilamente. La idea es que sea lo más abierto y ameno posible. Bien, seguramente ahí vamos a estar juntos. Es un muy buen espectáculo dentro de la cultura y dentro de lo común, del fútbol, del cine. No se olviden, eh. Ganó un Oscar, indudablemente. Tuvo fundamental participación y va en camino a una posibilidad. Gracias. Va a estar presentado también su último libro que salió hace un mes. Que se llama Lo mucho que te amé. Muy bien. Otra rama que voy a utilizar. Gracias por haber venido. No, por favor. Nos vamos a reencontrar bastante seguido, si es así. Esperemos. Tienen que venir a contar qué pasó en el año y todo. Gustavo, ¿seguimos con los teléfonos? Claro que sí, Canio. Recordamos nuestros teléfonos para que los televidentes se comuniquen con nosotros al 4424-777 o al 15455-1942. Bueno, cuando vamos a Buenos Aires, entendemos que es una ciudad maravillosa que no tiene por qué hacernos envidiar otras de Europa, sino es muy lindo Buenos Aires. Pero por ahí se nos pierden algunos paseos interesantes que, yendo con una visión desde la salida hasta Buenos Aires, tenemos más posibilidades de aprovecharlos. Por eso estamos con nuestro agente de turismo muy especial, que nos va a comentar algunos paseos de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, buenas noches a todos, Nini. Sí, la idea más que nada es sacar un poco a la gente de los paseos típicos que realizan Buenos Aires y mostrarles por ahí unos nuevos paseos que son de hace tres o cuatro años. Ah, qué lindo. El primer paseo que les voy a mencionar es el Paseo de la Historieta. Este paseo se encuentra en San Telmo y termina en Puerto Madero. En el 2011 se crea la escultura de Mafalda en la calle Chile Defensa, con el fin de, digamos, de homenajear por ahí a Aquino, que fue el creador de Mafalda en el año 1964, pero tuvo tanto éxito, principalmente en turistas extranjeros, que bueno, un año después, en 2012, se deciden hacer el famoso Paseo de la Historieta, que hoy en día tiene 16 esculturas diferentes. Qué linda. De, bueno, obviamente, personajes historietes de cómic argentinos. Tenemos Dicidoro Cañones, tenemos Gaturro, tenemos yo Matías, Hijitus, Larirucho. Bueno, son 16 en total y terminan en el Museo del Humor, que queda en Puerto Madero. Cada uno de estos estratos está señalizada, tiene el nombre, tienen la flecha hacia dónde seguir, el paseo, o sea que se puede hacer caminando. Y bueno, es realmente interesante para aquel argentino, digamos, que quiera por ahí recordar todos los cómics, todas las historietas que se realizaron. Y también para los extranjeros es un paso interesante. Otro paseo que tenemos, que también se hizo en el año 2014, es el Paseo de la Gloria. Este paseo está en la Costanera Sur, en lo que es el barrio Puerto Madero. Y es también una sucesión de diferentes estatuas, empezando por Manu Ginóbili, siguiendo por Guillermo Vilas, Luciana Aymar, Fangio. ¿Y deportistas? Todas estatuas de los mejores deportistas que estuvimos en Argentina. En realidad este paseo está orientado más que nada como vidriera, para aquellos turistas extranjeros que vienen a la Argentina y que van a Puerto Madero. Por ahí también está enfocada un poco de ese lado. Y para terminar, el último paseo, que también es de hace dos años, es el Paseo de la Infanta. Por ahí no es tan conocido. Primeramente se le puso el nombre de Infanta porque queda en la calle Infanta Isabel. Si hablamos de la calle Infanta Isabel, hablamos de lo que es los bosques de Palermos y lo que es la parte del Rosedal. Hay unas construcciones de ladrillo. ¿Cómo se llama? El Paseo de la Infanta. Ah, de la Infanta. Sí, por la Infanta Isabel. Este paseo, bueno, son una estructura, digamos, de diferentes lugares gastronómicos, diferentes restaurantes o diferentes tipos de comidas gastronómicos que se da en este sector del Rosedal de Palermo. Y que, bueno, hoy en día es visitado principalmente tanto sábado y domingo. ¡Qué linda! Cuando va toda la familia, digamos, a recorrer, digamos, los bosques de Palermo y, bueno, puede tanto almorzar como también cenar, ¿sí? Porque está abierto hasta altas horas de la noche, ¿sí? Esos son un poco paseos que han surgido en estos años. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que se te ocurrió comentarnos! Sí, es algo para... porque por ahí, generalmente, la gente por ahí se encasilla mucho en ir siempre a los mismos lugares. Y si, por ejemplo, está en los bosques de Palermo, está interesante que vea todo este polo astronómico. Fantástico. Ahora, con el viaje que vas a hacer con los chicos, ¿a dónde los llevas? Bien. Porque tu asociación, digamos así, o tu pedido especial para que los padres les dejen viajar con vos es presentar algo más interesante para los chicos, ¿no? Sí, ya que está, bueno, aprovecho para comentar que sí que... Y agradecer a los padres la confianza que te tienen. Sí, totalmente, sí. La verdad que desde la agencia de Congo Travel y del departamento educativo que tenemos, que ya hace siete años que estamos haciendo viajes con los chicos... ¿Ya cuántos años? Sí, sí, con los chicos hace siete años ya la verdad que tenemos una clientela de más de 30 colegios diferentes, no solamente de Junín, sino de la zona. Y bueno, casualmente este viernes nos vamos con chicos de quinto grado del Colegio San Jorge, nos vamos a Buenos Aires, que hacemos toda la parte de lo que es casco histórico de Buenos Aires, manzana de las luces, obviamente hacemos un almuerzo en McDonald's que es por ahí lo más pedido. Sí, les gustan los chicos, con la casita feliz. Con la casita feliz, exactamente. A mí me encanta la casita feliz. Ah, a los chicos les encanta. Y después nos vamos a Tecnópolis, sí, para terminar el día. Así que bueno, es uno de los tantos viajes que tenemos, gracias a Dios, este año con el departamento educativo que tiene la empresa. Y bueno, muchas gracias, feliz viaje, y de parte mía también gracias a todos los padres que dejan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, que viajen con este ser que es muy encantador. Bueno, muchas gracias. Seguimos, Není, invitamos a los televidentes a que se comuniquen y participen de los sorteos 4424-777 o 15455-1942. Bueno, yo tenía que comentarles, en este momento muy especial para despedidas de años, para reuniones con amigos, para pasar un lindo momento, ustedes recuerden que hay una quinta que tiene pileta, el agua extraordinariamente bien cuidada, tiene sombra y tiene una mejor atención, un catering que vale la pena que ustedes lo tengan presente. Es la chacra, características para la contratación, se los puede decir Gustavo. Si, Není, se pueden comunicar con nosotros al 4425-601 o bien enviarnos mensajes al 15464-3107. ¿Te? Muy bien. Y como... Tenemos visitas, Není. A ver, a ver... Buenas noches, como van, Není. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Doble beso, ¿cómo? Ahí está, Není, ¿cómo andan? Buenas noches a todos los televidentes de Magazine. Con el chimento, como dice Caño. Así no lo voy a decir porque hay menores hoy, hay menores acá presentes, no digo nada. Sí, así que hubo un temblor. Ayer hubo un temblor en San Luis y la verdad que hubo un martes de temblor en la noticia del chimento, Není. ¿Qué tiene que ver China, Chile, España y La Pampa? Ay, no sé. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la China Suárez, el chileno Vicuña, se armó un quilombo la parejita esa que nació dentro de un... ¿Cómo era que se llamaba esos autitos? Después de que estaban grabando, bueno, pasaron cosas, dijo Pampita. ¿Motorhome? Lo que nació en un motorhome se está acabando, se están separando porque apareció una española de 27 años que le dijo que era una bomba sexy al chileno y la China se recalentó y le dijo, el chileno le dijo, esto con Pampita no sucedía. Así que agarró, le pegó un plumazo, para no decirle una patada, lo mandó a Miami y borró todas las fotos del Instagram. Antes se tiraban las fotos los ceniceros, no, ahora borran todas las fotos de las redes sociales. Más práctico. Claro, más pacífico, no tanto quilombo ni tanta violencia. Después tenemos otra cosita más. A ver. Se agarró un chimentero de brito con listorti. Uno que es conductor le dijo, no, vos no sos conductor, ¿qué me venía a enseñar a mí de periodismo? ¿Por qué? Porque dijo, como dice el verbo, sería condicional, estaría embarazada. Paula Chávez, como lo de otro amigo, dijo, vos no le podés decir eso, estás diciendo cualquier cosa, si ella no lo dijo. Entonces el otro dijo, dejate a ese chiste que yo me dedico al cimento. Tenemos un quilombo en Twitter. Ay, qué feo. Sí, no, se agarra. Ahora yo creo que se cruzan en alguna revista de estas. Por favor, que no se peleen. Se van a matar tropadas. Se van a matar tropadas. Después, Nini, año nuevo, apellido nuevo. Valeria Lynch. Dejó de ser Valeria Lynch. Ahora, ¿cómo es? Valeria Lynch. Lynch. Sí, va a ser rock. Va a ser rock. Vuelve a los orígenes. Sí, sí. Yo digo, imagínate con todos los discos de oro vendidos, dice Lynch. Eso lo tira toda la miércola ahora. Lo tiran, lo tira. El que tenía todo en la colección de discos no te sirve para nada. Nada. No, no, no. Es otra persona. Es otra persona. Nini, si querés vos te podés cambiar el apellido. Pero sí, pero yo no tengo peso así. Cámbiatelo, si ahora está de moda. Año nuevo, apellido nuevo. Y bueno, siempre en noticias. Y esta vez tenemos otro desocupado más en la Argentina. ¿Qué pasó? Renunció Maradona. Sí, renunció Maradona. Renunció Maradona, se quedó. Dice que por problemas personales. Mentira, no ganó nada desde que llegó a gimnasia. La poca plata que tenía gimnasia se la gastaron los fuegos artificiales para recibirlo a Diego Maradona. Y ya está. Banca rota. Y le renunció. Así que bueno, Nini, así estamos. Estamos. Y es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Y estamos terminando un año muy movido. Muy movido, Nini. Así que bueno, después te traigo más quilombo de la televisión. Bueno, gracias. Seguimos en el programa. Sí, Nini, invitamos a los televidentes a que se comuniquen y participen de los sorteos. 4-4-24-777-15-4-55-19-42. Bueno, nuevamente acá mostrando distintas técnicas y distintas edades. Hoy se van a morir de amor. Estoy segurísima porque son todas muy chiquititas que se están iniciando en el camino de la danza. Precisamente la disciplina es iniciación a la danza. Normalmente se empiezan o se comienzan a caminar este camino de la danza a partir de los dos años. Las bailarinas que van a ver en estos momentos están más o menos entre los dos, tres, cuatro añitos y hacen un segmento de danza clásica. Técnicas muy básicas de acuerdo a sus edades, siempre disfrutando del movimiento, disfrutando de estar con amigas porque ya se empiezan a hacer de amigas en el salón de baile. Y como yo siempre digo, es muy recomendable para cualquier chico que ingrese en la danza porque les va mostrando distintas disciplinas. Son disciplinas de vida, disciplinas de una alimentación, disciplinas de compañerismo, disciplinas de esfuerzo porque también hay un esfuerzo. En estos casos, y aprovecho la ocasión para felicitar y agradecer a los papás que están siempre presentes llevándolos al salón de baile, trayéndolos acá al canal, continuamente aportando, pero bueno, cuando se hacen grandes y ya después deciden seguir la danza, es una disciplina que realmente es maravillosa. ¿Qué les voy a decir yo, no es cierto? Así que bueno, espero que les guste Iniciación a la Danza, un fragmento de danza clásica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!